Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena Es el Día Mundial de la Tolerancia, viene muy bien en estas horas tan importantes para la Argentina que necesita de la unidad del pueblo en su totalidad. Exactamente, se busca en este día la toma de conciencia de tener respeto a las creencias, culturas y opiniones de los otros, así como también es un derecho humano. Bueno, y también es el Día del Trabajador Judicial y los tribunales permanecieron cerrados. Es en conmemoración de la fecha de 1952 en la que se fundó la Confederación Judicial Argentina. Bueno, tuvimos otro día también, vamos, estamos viviendo otro día primaveral y fíjense la temperatura en este momento. Bueno, pocos minutos nos separan de las 20, tenemos una temperatura actual de 20 grados con una humedad de un 31%. Bueno, y la máxima hoy mucho más temprano fue de 24 grados, los sucesos más destacados. Comenzamos con dos hechos policiales, la policía realiza cuatro allanamientos en el barrio 2 de Abril, esto está pedido de la UCI 2 y 5 de Mercedes. Efectivamente, todavía se está terminando de trabajar como consecuencia de investigaciones, donde los sucesos delictivos que se están llevando a cabo, investigando, están relacionados con amenazas con armas de fuego y por el otro lado robos reiterados, por lo que hay más de dos personas involucradas en estos sucesos. No se descarta que alguno quede precisamente detenido a disposición del juzgado de garantía número 3, que fue quien impartió estas órdenes de llenamiento a los pedidos de las UFIs señaladas por Candela. Bueno, estaremos ampliando. Por otro lado, llamado solidario, siete caballos fueron robados en cercanías del acceso al 9 de julio por ruta 5. Se hizo la denuncia y se trabaja para dar con los sequinos que han desfilado en celebraciones institucionales. La policía pide ayuda de la población. Bueno, para tener presente, la convocatoria la está siendo la danificada por las redes sociales. También se contactó con Cadena 9, los fines que, después de haber hecho la denuncia pertinente en sede policial judicial, bueno, le hizo extensivo todo esto en las redes sociales. Cortaron alambrados, no se llevaron a los siete animales de distinto pelaje. Son conocidos por fotografías de la presencia de distintos desfiles de manera institucional. Y ahora solicitan de la buena voluntad absolutamente de toda la población para que, si alguien los vio, dónde pueden estar y evitar precisamente que alguno quede en el marco de una compraventa ilegal. Paralelamente a ello también, la policía lleva adelante toda la investigación. Es de señalar que en la zona donde esto ocurrió no hay cámaras de seguridad. Sí, hay cámaras de algún vecino que las tiene en forma particular y también tomó cartas en el asunto la policía en el marco de la investigación que lleva adelante la UFI número 2. Bueno, esperemos que prontamente pueda andar con ellos. Pasamos a la política y a las obras. El gobierno bonaerense acordó un aumento del 22% con algunos gremios docentes. Los maestros recibirán un incremento del 22% en el mes de noviembre para alcanzar el 117% en lo que va del año 2023. Bueno, en el marco de la paritaria, la mayoría de los gremios dijeron que sí, todavía hay dos que no han respondido. Se aguarda para las próximas horas que se llegue a un final feliz. Por otra parte, también se aguarda un aumento en el mismo esquema por parte del resto de los empleados del gobierno de la provincia de Buenos Aires o de la gobernación bonaerense en todo el territorio. Por otro lado, la provincia llamó a la licitación para la construcción del nuevo centro de salud en América. La apertura sería el 30 de noviembre. El nuevo CAPS de América será instalado en el barrio Postvías. Es un hecho muy importante para la región y sobre todo para ese distrito. Atentos que se van llevando a cabo otros centros de atención primaria en la salud de los que ya existen, como consecuencia que dependen directamente de la municipalidad de Carlos Tejedor. Seguimos hablando sobre salud. La provincia creó la red de simulación y seguridad del paciente. Está destinada al perfeccionamiento de los profesionales de la salud. Tendrá como fin que los bonaerenses accedan a prácticas de salud más seguras y de mayor calidad. Bueno, el tema central es que hoy se conoció esta normativa en el boletín oficial desde hora temprana. ¿Y cuál es la trascendencia de eso? Que las prácticas en general por parte de los profesionales recién recibidos iban a través de las mismas personas. Acompañados de profesionales ya con bastante trayectoria. Bueno, ahora van a tener esta posibilidad de toda esa simulación para llegar con experiencia precisamente al paciente. Algo muy novedoso e importante en la salud de la provincia de Buenos Aires y que se va a implementar en todos los hospitales bonaerenses. Como adelantamos, el día de ayer cerró otro ciclo el Museo a las Escuelas. Fue por 15 años consecutivos. Estuvo a cargo de su impulsor, estamos hablando de Roberto Castro, y participaron 17 cursos de diferentes escuelas del distrito. Bueno, se vivió una fiesta donde estaba la titular del área, Julia Cerejido, acompañada de la directora de Educación, Marisa Porati. Y precisamente Roberto Castro llevó adelante la explicación de todo lo que se había hecho a lo largo del año. Y conjuntamente con ello fue hecho un reconocimiento que ya lleva 15 años de manera interrumpida contar las raíces de 9 de julio a las distintas generaciones que van egresando y estudiando en los establecimientos educativos. Cambiamos de tema para hablar sobre religión. Carla Zapulla dijo lo siguiente. Hay muchas cosas del Papa Francisco que me recuerdan a Piroño. La religiosa de Trenkeleuken, de las hermanas adoratrices, habló sobre la preparación hacia la beatificación del Cardenal Nuevo Juliense. Esto es el 16 de diciembre en Luján. Bueno, una bonja noche de una charla muy amena, muy distendida, muy dinámica, muy amigable, con mucho afecto, en el monasterio San José, donde se encuentran precisamente las hermanas de Clausura. La presentación la hizo el obispo de la diócesis, don señor Ariel Torrado Mosconi, pero hoy a la mañana amplió algunos conceptos relacionados precisamente con la investigación que lleva de Eduardo Pironio. Y de ahí esencialmente destacó mensajes que encontró una similitud como hilo conductor con lo que constantemente desde el Vaticano señala el Papa Francisco. Curiosamente, ambos argentinos. Pasamos al área del deporte. Barroso recibió a la delegación nuevejuliense que participará del torneo nacional Clausura de Judo. Lo hizo en su despacho oficial y se trata de cuatro yudocas de la Escuela de San Martín y un árbitro que representará al distrito en la provincia de Santiago del Estero. Bueno, Santiago Salvo fue el que encabezó precisamente esta delegación que recibió Mariano Barroso. Le explicaron el alcance, van a estar en una competencia altamente relevante en Santiago del Estero. Por eso también se convierten en embajadores del deporte de buena voluntad del distrito 9 de julio. Y ante ello, el jefe comunal le deseó los mejores éxitos y conjuntamente con ello hizo público ese reconocimiento a estos deportistas. Rugby femenino 2-9 juliense fueron convocadas para la selección nacional. Se trata de Romina Valduzzi y Eliana Ortiz, integrantes del equipo de Atlético 9 de julio. Bueno, ustedes saben que es el único equipo en el distrito 1 de julio el de Atlético en el rugby femenino. Alto reconocimiento para estas deportistas. Una de ellas días atrás había estado en Despertate, también en Cadena 9, contando el perfil, cómo se trabaja y demás. Bueno, y ahora llegó este reconocimiento para que de acá al sábado a la tarde estén participando, van a estar viajando mañana, en esa competencia a nivel nacional. Hacemos un repaso por el fútbol. La máxima sanción es para un jugador de descensores de la boca. Es la resolución del tribunal de pena de la Liga 9 juliense. Bueno, lo que le cuentan los árbitros, a través de sus informes, después resuelven precisamente el tribunal que trabaja en la Liga 9 juliense. De ahí que fueron sanciones, una para un deportista, la máxima, con tres fechas sin poder jugar, de defensores de la boca, de la divisional B o ascenso, y conjuntamente con ello, una para Atlético de Quiroga, para dos jugadores de Atlético de Quiroga, y conjuntamente con ello, en otras resoluciones que se conocieran. Estamos a nada de iniciar el verano y Atlético se prepara para dar comienzo este 2 de diciembre. Es para el 18 de ese mes, se suma a las colonias de vacaciones, escuelas de natación, natación de competición y beach volley. Bueno, el 2 de diciembre, la piscina, que es histórica por otra parte, muy importante todo el complejo, va a estar abierto al público. No solo a los socios, sino al público en general. Bueno, si hacen la revisación médica, pagan el día y pueden asistir. Pero la actividad fuerte, con gran presencia de niños, las colonias comienzan el día 18. Comienza el sábado un importante torneo zonal en el Club Atlético. Será con la participación de 12 equipos masculinos de 9 de julio. Los toldos, Lincoln, Carlos Tejedor y Bolívar. Bueno, son parte de las competencias que constantemente lleva adelante el Club Atlético, movilizando todas las disciplinas que se pueden realizar en esa institución. Bueno, y entre ellas la del sábado, del Volley Beach, con alta presencia seguramente de aquellos que les gusta presenciar esta actividad. Pasamos al área de patín, porque hoy hablamos con Juana Faustino, de 11 años. Ella es una 9 juliense que está entre las mejores del país. Está acompañada de su instructora, Daniela Tolosa, y participan en la competencia en Mar del Plata. Bueno, se están entrenando. Hoy lo estuvieron haciendo desde hora temprana. La competencia va a ser más hacia el sábado. Está considerada entre las 10 mejores de Argentina. Bueno, hoy, precisamente, su instructora, Daniela Tolosa, contagió a través de la onda de cadena 9 y también de los videos del medio, lo que la niña está llevando adelante, con frescura, con inocencia, con ganas, con deseos, y se ubica sobre los patines y disfruta enormemente y va sorprendiendo a quienes la ven. Y ojalá que al jurado también, con toda la performance que tiene previsto. No hace mucho de que patina, tres años nada más, pero que ha mostrado un gran talento y tiene mucho, mucho para crecer, marcó su instructora. Bueno, subimos esta noticia a nuestras redes sociales y tuvimos un montón de comentarios positivos para la niña. Por ejemplo, Vanessa Arana nos dice, Bueno, fue el contagio que le inspiró precisamente la inocencia, lo que hace, y sobre todo, Daniela Tolosa. Pasamos, ahora sí, al pronóstico del tiempo. Tenemos una temperatura actual muy agradable de 20 grados, con una humedad de un 31%, para el día de mañana nos espera una mínima de 14 y una máxima de 22. Se esperan lluvias después del mediodía. Efectivamente, algunas van a ser abundantes, conforme lo señala el Servicio Meteorológico Nacional. Mucho más leve ya hacia la noche, bueno, en el final del viernes. Pero mejoramiento, que lo vamos a ampliar todo mañana en el fin de semana. Ahora sí, estas fueron las noticias del día jueves. Los esperamos mañana viernes con más noticias a las 20, como todos los días. Bueno, y a las 7, despertate, para darles toda la información a través de las ondas de cadena 9 y máxima. Que Dios los bendiga. Empresas comprometidas con el crecimiento de la ciudad, la región y su gente acompañan a Breves en Cadena, Loto Plus, otra manera de probar suerte. Lucas Tortolo, tu auto arranca en San Martín y Chacabuco. Negocios asegurados. 6. Mariano Moreno, la cooperativa con servicios pensados en sus asociados. Banco Provincia, la banca líder en la vida de los gonarenses. Ruraltech, confort en casillas desplazables y viviendas para el campo. Obras y turismo. Cerrajería Los Amigos. Amigos de Abril Fuertas. Maribel Bruno. Producciones fotográficas y sublimaciones. Creativos que son recuerdos para siempre. 23 17 48 45 51. Banco Nación, líneas de créditos, siempre. Villarreal Viajes, servicios de viajes y encomiendas. Banco Galicia, acompañando a cada emprendimiento. Electricidad 9 de Julio. También artículos de ferretería y natatorios. Rurales Balinotti, simplifica la labor del hombre de campo. Consultorios médicos corrientes. Profesionales con trayectorias en cada especialidad. Colegio de Farmacéuticos de 9 de Julio. Eslabón importante en la cadena de la salud pública. Santorini, siempre presente al decidir cada viaje. Telequino, el cartón semanal de la diosa fortuna. FIF, grabado láser. La otra, seguridad. Municipalidad de 9 de Julio. Esta modalidad informativa cuenta con el respaldo de empresas, comercios e instituciones comprometidas con el crecimiento de la ciudad de México. A todos los que se suman, muchas gracias.